Integrantes de la primera promoción de la carrera de Ciencias de la Educación Especialidad Químico-Biólogo de la UTM entregaron una placa de reconocimiento a la institución por la formación que recibieron hace 38 años y que les sirvió para labrar un buen futuro. Eso se dio en el marco de una pequeña pero muy emotiva ceremonia en los bajos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Nosotros sentimos muy agradecidos con la universidad porque fuimos la primera promoción en esta carrera de Ciencias de la Educación Químico-Biólogo y mira el tiempo nos ha permitido llegar aquí y esa placa que se va a dejar ahí es como un recuerdo de nuestro paso por la universidad y que sirva de ejemplo y estímulo a quienes vienen atrás de nosotros para que se den cuenta y valoren lo que la universidad nos puede entregar a nosotros y qué es lo que podemos dar nosotros por ella. Para que nuestros descendientes vean que nosotros estamos agradeciendo a la facultad y que todo lo que ellos pueden ser y son en el futuro se debe a las sabias enseñanzas de esta institución. En este momento estamos la mayoría ya jubilados pero nos sirvió para vivir, para enrumbar nuestros caminos y nuestros descendientes. Para las autoridades de la facultad este gesto es muy significativo pues grafica no sólo el agradecimiento de quienes lograron su título profesional en estas aulas universitarias sino ese vínculo que la UTM crea con sus alumnos y que no desaparece sin importar cuántos años transcurran. Nunca es tarde para reconocer lo que hizo una universidad técnica de Manaví por ellos y por ende que se fue a reflejar en nuestras generaciones que fueron educadas por ellos. Es un reconocimiento que no le hacen a las autoridades, le hacen a la universidad, por ende a la facultad y específicamente a lo que es la carrera de química y biología. Del grupo original de 50 alumnos que iniciaron las primeras clases de docencia en química y biología hace 38 años, 6 ya han fallecido. Sus nombres también constan en esta placa conmemorativa que es una muestra de agradecimiento, fraternidad y de un lazo que jamás se ha roto. ¡Gracias!